Les quiero cantar un momento especial, la primera canción cuando nos conocimos en esta guitarreada fue una canción muy conocida de una banda que se llama Basilos Esto se llama Tabaco y Chabel, a ver cómo la ven Hágale papito, vamos Hágale pues Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos Y el color del final de la noche Me pregunta dónde fue a parar, dónde estás Que esto solo se vive una vez Dónde fuiste a parar, dónde estás Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella ¡Feliz cumple! Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella ¡Ay, que vuelva por ella! ¡Ey, ya! ¡Ay, que vuelva por ella! Ya no se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada